Una pregunta para subir la pregunta. Preguntarte, ¿cuáles son las expectativas que tú ves para este 2015 de Acción Nacional? Muy positivas. Las últimas encuestas señalan que Acción Nacional es el único de los tres partidos importantes que está creciendo. La preferencia del electorado, afortunadamente, ha ido en aumento hacia los candidatos de Acción Nacional y hacia el propio partido. Y bueno, creemos que eso se va a reflejar en buenos resultados para el PAN. Y desde luego, lo más importante, en beneficio para la ciudadanía. ¿Hay confianza? Sí, desde luego. Hoy, más que nunca, en el PAN hemos hecho un gran esfuerzo. Primero, por salir unidos, por hacer las cosas de manera ordenada. Así lo hicimos prácticamente en el registro de todos nuestros candidatos. Y hoy, en el inicio de la campaña de los candidatos a diputados federales, estamos viendo esta muy buena respuesta de parte de la gente. ¿Qué has palpado en las calles con la gente? Pues, en primera instancia, hay mucha inconformidad de los ciudadanos, tanto por los gobiernos municipales, el propio estatal y a nivel federal. Es una gran inconformidad, pues porque lo estamos viendo en dos áreas importantes. En la parte económica, vemos que el crecimiento económico está detenido, está anclado. Y por otro lado, algo que lastima mucho a la ciudadanía es el tema de la inseguridad. En esos dos aspectos, yo creo que la gente ha valorado que con la acción nacional esas cosas no sucedían, al menos no a esos niveles. Y que hemos sido buenos gobiernos, gobiernos eficientes, ordenados. Y por eso es de que creemos que vamos a tener una respuesta.